consagración del día al sagrado corazón de jesús 13 de junio en el nombre del padre del hijo y el espíritu santo amén corazón amable de jesús que has dicho en el mundo tendrán dificultades pero confíen en mí yo he vencido al mundo concédenos la gracia de confiar siempre en ti por el corazón de tu madre santísima concédenos que nuestra fe nunca desfallezca a pesar de las penas de la vida recuérdanos siempre aquella formidable promesa tuya todo lo que quieran pedir pídalo en mi nombre todo lo que pidan al padre en mi nombre les será concedido si algo piden en mi nombre yo rogaré al padre y se los concederá animados con estas palabras queremos poner totalmente toda nuestra confianza en tu bondadoso corazón confiarte todos nuestros proyectos penas y buenos deseos y te suplicamos que en cada uno de nosotros se cumpla aquella promesa admirable del libro santo feliz quien confía en dios será como un árbol plantado junto a la fuente que siempre da fruto y no se marchita o señor dichoso los que en ti confía dichosos en la tierra dichosos en el cielo para siempre amén padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sagrado corazón de jesús en vos confío en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén